Bendiciones. Dejo entonces a nuestro amado pastor y maestro Juan Pablo Palma para que ya nos introduzca en esta clase magistral para la gloria del Señor. Dios le bendice mi pastor. Gracias mi pastor Miguel. Siempre es un gozo el poder estar compartiendo la palabra del Señor y también una tremenda responsabilidad el tratar cierto de compartir esta bendición que Dios nos ha permitido a lo largo de varios años ya en donde hemos estado trabajando en forma presencial. Hemos estado en muchos lugares viajando a Argentina en diferentes sedes acá en nuestro país y bueno ahora por el motivo que todos conocemos estamos trabajando a través de estas plataformas y creo que ha sido una bendición porque podemos tener en manos de diferentes lugares conectados directamente acá. Así que siempre es una bendición todo lo que Dios hace es bueno y de alguna manera nosotros también tenemos que tratar de 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 ganar el gallito como se dice quizás Satanás nos quiso dejar callado al serrano en la iglesia pero aquí estamos predicando el evangelio enseñando su palabra como lo hace usted mi querido hermano mi querida hermana jóvenes en sus respectivas iglesias. Se da cuenta cómo hace el señor si usted recuerda la iglesia primitiva no iban al templo porque como eran perseguidos ellos estaban escondiditos en sus casas cantando quizás despacito para que no le escucharan pero aún allí en ese en ese sector de su casa también había presencia de Dios como también hay presencia de Dios en esta noche en cada hogar que está presente en este momento. Así que les bendigo hermanos y contento de poder compartir la doctrina de la salvación que es lo que vamos a tratar en esta en esta noche. La verdad que cuando hablamos de soteriología para algunos como que les llamaba la atención y por allí buscaron en el diccionario bíblico o en algún diccionario teológico o se fueron al San Gugli y encontraron que posiblemente el significado tenía que ver con soterio que significaba cierto salvación y logía como posiblemente usted ya lo sabe tiene que ver con lo que es estudio o doctrina. Por lo tanto soterio logía es el estudio de la salvación. Cuando uno estudia la doctrina decimos nosotros que es el fundamento de la iglesia y para poder llegar a conocer cierto la doctrina de la salvación siempre es bueno ir al comienzo. No podemos llegar y tomar una doctrina sin antes haber comenzado cierto desde el principio quizás con con un orden sistemático de enseñanza. Por eso que nosotros la tenemos en el sexto lugar dentro de las ocho doctrinas fundamentales que tenemos nosotros en nuestra malla curricular. La soteriología es la sexta ya y tenemos la primera que es la bibliología que es el estudio de la Biblia después seguimos con la teología que es el estudio de Dios después de la teología también los hermanos que están estudiando cierto y ellos saben porque ya pasaron por toda esta doctrina. Pero no así los que en el día de hoy se agregaron para poder escuchar esta clase magistral que nombre tan grande le pusieron cierto como que uno se asusta un poquito. Pero pero es buena porque podemos alcanzar a muchos hermanos que también se interesan en poder conocer y la tercera doctrina que tenemos dentro del orden sistemático es la antropología que es la doctrina del hombre. El estudio del hombre conociendo al hombre cierto en todas sus dimensiones después al hablar de antropología nosotros estudiamos la antropología bíblica porque también hay otra otra antropología secular que se estudia en la universidad. Nosotros vemos la antropología bíblica que creemos que creemos que es la correcta porque en la Biblia solamente se menciona de dónde salió el hombre después de la antropología de hecho vemos nosotros que el hombre fue creado pero el hombre falló el hombre pecó desobedeció la orden de Dios y eso lo llevó a pecar. Por lo tanto la cuarta doctrina fundamental dentro de nuestro orden es la jamartología ya jamartía que tiene que ver con pecado y logía estudio la doctrina del pecado jamartología después del pecado cierto una vez que el hombre peca necesita un salvador necesita alguien que lo venga a redimir y ese alguien y esa persona tan importante que es para la humanidad se llama Jesucristo que es la segunda persona de la trinidad que es el unigénito hijo de Dios nuestro salvador nuestro señor y a esa doctrina se le denomina con el nombre la cristología. Ahí se estudia a Cristo cierto todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Cristo 100% hombre 100% Dios mientras estuvo aquí en la tierra y muchas cualidades como atributos que tenía el señor mientras estuvo en esta tierra pero que en muchas ocasiones no los quiso asumir para poder mostrar también que él era 100% hombre porque también lloró también sufrió también corrieron gotas como de sangre cierto por su frente y eso significaba que en algún momento él le preguntó al padre si es posible pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya por lo tanto estudiamos la cristología ahora que es lo que hizo Cristo cuando se encarnó Cristo vino para salvarnos y ahí es donde entra la doctrina fundamental que vamos a ver en el día de hoy que es la soteriología soterio que significa salvación cierto y logía que es estudio el estudio de la salvación después de la soteriología viene algo importante cierto que también la iglesia y el instituto bíblico de nuestra denominación que es elipsis lo estudia que es la neumatología esa es la séptima doctrina fundamental neuma que tiene que ver con espíritu cierto o espíritu santo y ese es el estudio séptimo que tenemos nosotros dentro del orden sistemático y al final terminamos con la escatología que tiene que ver con los acontecimientos futuros todo lo que si algo tiene un principio también tiene un final y eso es lo que estudiamos también dentro de nuestro instituto ahí están las ocho doctrinas fundamentales que en nuestro instituto también la está enseñando durante los tres años y en este segundo año nos toca por cierto la soteriología y ese es lo que vamos a enseñar en esta tarde la verdad es que yo digo siempre nos tiran a nosotros a la batalla acá porque es una una doctrina que que es muy complicada en el sentido de entenderla porque muchas veces nosotros decimos algunas cosas que están en la biblia sabemos versículos bíblicos de memoria pero cuando lo llevamos a la práctica la verdad es que no es lo mismo muchas veces decimos el versículo bíblico que está cierto en efesios capítulo 2 versículo 8 donde dice porque por gracias soy salvo porque por gracias soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de dios no por obra para que nadie se gloríe nos enseña la biblia a través del apóstol pablo que somos salvos por gracia pero cuando aplicamos eso a la vida la verdad que nos damos cuenta que muchas veces a gracia la dejamos de la y le damos mérito al hombre para la salvación y por eso que es importante que usted sepa mi querido hermano que yo no voy a hablar de una posición específica yo voy a hablar acerca de lo que está en la biblia porque eso es lo importante lo que dice la biblia no lo que diga el pastor maestro juan pablo palma o lo que diga algún escritor como calvino como arminio hay posiciones pero lo que nosotros tenemos que hablar acá es lo que escribió el apóstol pablo inspirado por el espíritu santo una revelación directamente del cielo que está escrita en la palabra por eso que al introducir este término tan importante de soteriología podemos decir que es el propósito supremo supremo de la salvación ya pero en el propósito supremo de la de la salvación querido hermano tiene que ver específicamente con el evangelio y con el núcleo central de la historia redentora y cuando nosotros hablamos de evangelio usted conoce la palabra como hijo de dios inmediatamente le viene a su mente la palabra evangelio buenas nuevas entonces uno dice que lo que anda predicando usted las buenas nuevas y cuáles son las buenas nuevas para mucho evangelio buenas nuevas significa salvación significa un auto nuevo significa una casa nueva significa sanidad significa milagro significa ser apóstol ser profeta buenas nueva significa todo lo lindo todo lo agradable que le pueda venir al hombre externamente hablando materialmente pero específicamente la palabra evangelio significa cristo ese es el evangelio evangelio significa jesucristo y desarrollándolo en cinco términos importantes podemos decir que evangelio significa jesucristo y desarrollándolo en cinco términos importantes podemos decir que evangelio significa Significa encarnación. Encarnación de quién? De Dios. Dios se hizo hombre, se encarnó. ¿Cuál es el propósito de encarnarse? El venir a morir. Cuando el hombre está condenado por el pecado, cierto, a la muerte, Cristo vino a morir para poder redimir al hombre. Por lo tanto, Evangelio significa encarnación, significa muerte. Pero sabe una cosa? Otra noticia importante, otra buena noticia. No solamente Cristo murió en la cruz del Calvario, sino que Cristo resucitó al tercer día de los muertos. Por lo tanto, Evangelio no solamente significa buenas nuevas o un buen mensaje, un mensaje nuevo, como usted quiera decirle. Evangelio significa encarnación, significa muerte, significa resurrección. Y no nos vamos a quedar en esos tres conceptos solamente porque también la palabra Evangelio, que tiene que ver con nuestra salvación, que tiene que ver con la soteriología, significa también ascensión. Cristo, después de haber resucitado al tercer día, estuvo en esta tierra con sus discípulos, con mucha gente durante 40 días, 40 días después de haber resucitado, donde se mostró a la gente, donde se mostró a sus discípulos, donde le entregó un mandato de lo que era el Evangelio, que es lo que ellos tenían que hacer, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, que predicar la encarnación, predicar la muerte, predicar la resurrección. Pero también dice que en el día 40 Cristo ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Dios Padre. Por eso que su palabra en Filipenses capítulo 2 dice que Dios le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria y honra del Dios Padre. Por lo tanto, Evangelio ya tenemos cuatro conceptos importantes, que es lo que nosotros debemos predicar siempre, lo que tiene que haber en nuestros labios. Evangelio significa encarnación, Evangelio significa muerte, resurrección, pero también ascensión. Cristo ascendió a la diestra del Padre y queda un quinto elemento o un quinto concepto que es muy importante también, porque no solamente Jesús se fue a sentar a la diestra del Dios Padre a interceder por nosotros, a interceder por sus escogidos, sino que también él antes de irse dejó una promesa y él dijo que iba a volver otra vez. Por lo tanto, Evangelio también tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Esos son los cinco conceptos, esas son las cinco palabras que tienen que haber siempre en nuestras predicaciones. Siempre tiene que salir de nuestra boca Jesucristo en nuestras predicaciones. El Evangelio, encarnación, muerte, resurrección, ascensión, pero también promesa. ¿Y cuál es la promesa? La segunda venida de Cristo. Por lo tanto, como decíamos, el propósito supremo de la salvación tiene que ver específicamente con el Evangelio y con el núcleo central de la historia redentora. Damos gracias al Señor porque también nuestro instituto trabaja con varias teologías sistemáticas que son importantes, como la de Bercos, como la doctrina fundamental de la fe cristiana. También tenemos de Odge, tenemos la de Pirman, estudiamos la teología de John MacArthur, que es muy importante para nosotros. Hay varias teologías, yo tengo varias acá también que son importantes. También tenemos la teología contemporánea que está saliendo en estos últimos tiempos con varios tomos. Así que siempre dentro de nuestro estudio están palabras que son muy significativas, muy importantes de aquellos autores que escribieron estos libros. El hombre, querido hermano, fue creado a imagen de Dios. Usted lo sabe. Dios creó al hombre a su imagen. Y qué tremendo, porque para salvarlo, él se hizo a imagen del hombre. ¿Se fija? Él creó al hombre a imagen de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero el hombre fracasó, ¿cierto? El hombre deterioró esa imagen y Dios para salvarlo dijo, voy a ir a hacerme imagen del hombre para poder salvarlo. Y se hizo hombre. Qué tremendo, hermano. A pesar de que el hombre fue creado a imagen de Dios y se le encargó al hombre que gobernara sobre toda la creación. Y mire qué importante, porque al darle esa función el Señor al hombre para que gobernara sobre toda la creación, venía el hombre a ser el representante de Dios en la tierra. Qué tremenda responsabilidad. Qué tremenda bendición ser el representante de Dios en la tierra. O sea, Dios dijo yo, ¿cierto? Gobernaré desde el cielo y tú gobernarás de la tierra porque serás mi representante aquí en la tierra. Pero sin embargo, como usted lo sabe, el hombre fracasó por completo con esta responsabilidad. El hombre ha pecado contra Dios. Cuando desobedeció. Él cayó de ese estado original. De la bendita comunión que experimentó Adán y Eva en el huerto del Edén con Dios. Cayó, desobedeció, pecó como resultado. Todos los descendientes de Adán. Somos concebidos en pecado. A lo mejor usted me puede decir. Y por qué yo? Si. Por qué ese pecado se traspasó a mí? Si yo no estaba en el huerto del Edén. Bueno, esa es parte de nuestro estudio que vamos a estar viendo semana a semana. Muchos no quieren asumir esa responsabilidad. Podríamos decir que es fácil. Claro, no la vamos a asumir. Y si no la asumimos, entonces, lamentablemente, la pena no cayó sobre nosotros. Cierto que era la condenación, que era la muerte. Pero mi pregunta es un día usted va a morir o no. ¿Quién me puede decir que no va a morir nunca? Si usted me está diciendo realmente un día me va a tocar morir también. Es porque usted cargó también ese pecado, se fija. Todos nosotros nacemos como enemigo de Dios. Por lo tanto, el hombre está por naturaleza apartado de Dios y es a la vez judicialmente responsable ante el Señor. El hombre es incapaz, hermano, es incapaz de disfrutar de la comunión con Dios para lo que fue creado y también se le exige que pague la pena por quebrantar las leyes de Dios y menospreciar su gloria. ¿Se fija? Es decir, la muerte. Y aún así, escuche bien, Dios el Salvador, quien ha actuado por gracia salvadora para redimir del pecado y de la muerte a aquellos que crean, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, su plan de redención comenzó. No cuando usted nació. El plan de redención de Dios comenzó en la eternidad pasada, aunque hay algunos conceptos que también las vemos en nuestras clases de soteriología, como es el infralapsarios y el supralapsarios, son términos que están escritos en latín y también en griego, que tienen un concepto de pensar de que uno dice, claro, Dios planifica de antemano salvar al hombre porque sabía que el hombre iba a pecar, porque Dios es un Dios omnisciente, lo conoce todo. Pero también la otra posición dice, Dios estaba esperando allí, mirando al hombre, si es que él iba a fracasar o no iba a fracasar. Entonces Dios tenía un segundo plan. Y si el hombre pecaba, entonces Dios sabía que tenía que hacer uso de ese segundo plan para poder enviar a Jesucristo al mundo a salvarlo. Eso significaría de que Dios no es un Dios, un Dios soberano. Eso también podríamos nosotros decir de que Dios no es un Dios inmutable, como lo hemos estado estudiando. La inmutabilidad de Dios significa que es un Dios que no cambia. La omnisciencia de Dios significa que Dios lo conoce todo desde el principio al fin. ¿Necesitaría Dios un segundo plan para salvar al hombre? Qué tremendo, ¿cierto? Por lo tanto, su plan de redención ya comenzó en la eternidad pasada. Cuando Dios Padre puso su amor sobre los pecadores y escuche bien que no lo merecían. Que no lo merecían y determinó esa palabra es netamente divina, hermano, determinar, decretar, no como ahora andan muchos decretando por allí. No, la palabra de Dios está decretada, está determinada. Determinó Dios rescatar al hombre de la caída y de las merecidas consecuencias de su desobediencia. Ese Dios Padre designó a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, porque también es Dios, para que llevar a cabo la redención en beneficio de los elegidos. Escuche bien, en beneficio de los elegidos mediante su encarnación como hombre. Y su perfecta obediencia a Dios como hombre y su muerte sustitutoria. Recuerde usted que él no tenía por qué haber muerto, porque él era recto, porque él era santo, porque él era perfecto. Pero esa muerte sustitutoria, en lugar de nosotros, que éramos su pueblo, tuvo que realizarla para pagar la pena por su pecado. El que usted comete, el que yo cometo. Nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Cristo y usted lo sabe. Un día un hijo me preguntaba, siempre lo recuerdo cuando tengo que compartir esta clase, porque me dijo, papá, y si Dios es un Dios de amor, es un Dios tan bueno. Bueno, ¿por qué no solamente perdonó al hombre? Y no era necesario que enviara a Jesucristo a que sufriera tanto y muriera en una cruz y él podría habernos perdonado y listo. Entonces yo le dije, hijo. Y era una pregunta pesada, porque había que pensarla igual para responderla un poquito. Claro, él podría habernos perdonado y listo, ¿cierto? Como a veces nosotros, los hijos cometen algunos errores y los perdonamos y ya, vámonos, sigamos. Pero hay atributos de Dios que no podemos pasar por alto. Claro, Dios es amor. Claro, Dios es un Dios de perdón. Por supuesto que es un Dios de misericordia. Claro que es un Dios bondadoso. Pero uno de los atributos tan importantes de Dios es su justicia. Y él no hubiese sido santo, santo, santo. Tres veces santo si hubiese pasado por alto la desobediencia y el pecado del hombre, sino haber arrojado un juicio. Jesucristo fue nuestra justicia. Jesucristo cargó, cargó todo el pecado de nosotros sobre sus hombros. Él fue nuestra justicia en la cruz del Calvario. Así que, hermano, la salvación no es gratuita. La salvación costó y costó mucho. Costó la vida de Jesucristo, el Dios Hijo. Por lo tanto, no es llegar y hacer lo que a nosotros nos plazca o nos dé la gana si realmente hemos recibido la salvación de parte de Dios. La salvación es tremenda, hermano, y la vamos a aprender durante estos días. Pero también tenemos otra bendición. El Padre y el Hijo han enviado a Dios Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, para que aplique a los elegidos todos los beneficios salvadores que el Hijo compró para su pueblo. Cuando hablamos de comprar, hablamos de redimir, ¿cierto? Con su sangre nos compró, con su sangre nos redimió. Palabras que vamos a tener que ir aprendiendo. La palabra redención, la palabra expiación, la palabra reconciliación, justificación, regeneración. Son términos que tenemos que tener en claro en nuestra mente y ojalá de memoria. Querido hermano, este estudio sigue una forma trinitaria en la que el plan de redención del Padre, mire, el plan de redención, de salvación del Padre, el cumplimiento de ese plan de redención a través del Hijo. El Padre planifica, el Hijo lo cumple y es aplicada, y en esto también nosotros tenemos que adorar y bendecir el nombre de esta Trinidad, porque sin la aplicación de dicha redención por medio del Espíritu Santo, nosotros no hubiésemos sido capaces. ¿Quién puede decir yo acepté a Cristo como mi salvador personal en este momento? Decir yo levanté la mano y recibí a Cristo como mi salvador. Claro, muchos podrían ahora levantar la mano y decir yo lo acepté. Yo soy salvo porque acepté a Cristo. Déjeme decirle una cosa, si no fuera por la obra redentora aplicada del Espíritu Santo, usted nunca habría levantado su mano. Usted nunca habría recibido la salvación. Eso lo vamos a explicar el próximo viernes, porque vamos a hablar específicamente de la regeneración, que es un tema importante dentro de la salvación. Y como la aplicación de dicha redención por medio del Espíritu se desarrolla, ¿cierto?, en cada uno de nosotros, pero también una vez que nosotros recibimos esa salvación, nuestros ojos se abren y podemos dar a entender algunos temas doctrinales que son tan importantes para poder reconocer de quién depende nuestra salvación. Entonces, podríamos estudiar el término la elección y la reprobación, que para muchos no la comparten, pero es bíblica. La elección es bíblica y la reprobación también es bíblica. El término, la expiación que nos encontramos en los libros de los Levíticos, que parte desde el Génesis, cuando Dios, para salvar al hombre, tuvo que matar un animal y vestirlo. ¿Quién buscaba al hombre para redimirlo? ¿Era el hombre buscando a Dios en el huerto? Dios mismo en el huerto decía, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, Señor, estoy escondido porque he comido del fruto prohibido. Pero es Dios el que busca al hombre. Es Dios el que planifica salvarlo. Es Dios el que nos escoge. No fuimos nosotros que escogimos a Dios. Fue Él el que nos escogió a nosotros. Él espera el momento del llamado y pone en nosotros la regeneración que tiene que ver con el nuevo nacimiento. El arrepentimiento y la fe que no produce de nosotros mismos porque nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado. ¿Qué podemos tener nosotros fe? ¿Qué tipo de arrepentimiento podríamos tener si lamentablemente estamos muertos? Pero ese arrepentimiento y esa fe, como lo digo yo, que son inyectadas de parte del Espíritu Santo al hombre para que el hombre pueda creer, nos lleva a la justificación. Y cuando hablamos de justificación, son dos términos diferentes con la justicia. Porque Cristo murió para que se haga justicia. Él murió. Él no debería haber muerto. Él murió y se hizo justicia. Él pagó con su muerte, con su vida. Pagó, pagó la muerte de nosotros. Y a través de esa muerte, Él nos justifica con el Padre. Y vamos a estudiar el término también importante, que es la justificación. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podríamos tener paz sin esa justificación? ¿Podríamos tener paz sin ese concepto llamado fe? ¿Y sabes lo que significa la justificación? En términos concretos, es absuelto de culpa. Cuando Cristo lo justificó a usted, a usted que Dios escogió, a usted que Dios apartó para él y un día lo regeneró, borró sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros. Y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra. Pero también, cuando nos justificó, nos adoptó como hijos. ¿Se fija? Y la adopción quiere decir, ¿cierto? Que pasa usted a tener todos los derechos de un hijo legítimo. Por ahí está mi pastor Rodrigo, y él sabe que es así la adopción. No porque sea adoptado, va a tener, no, un cierto porcentaje, no tiene todos los derechos de un hijo legítimo cuando se adopta un niño. Cuando Dios nos adoptó, nos hizo coherederos con Jesucristo. mire qué importante, porque no solamente nos justificó, sino que también nos santificó. Y la santificación también procede del Padre y a través del Espíritu Santo, porque la santificación tiene que ver con el apartarse de, Entonces, cuando hablamos de santificación, tema que también tenemos que verlo en nuestras clases, estamos hablando de un término que conlleva a tres tipos de tiempo. Presente, ¿cierto? Del momento a un momento presente que tiene que ver, pero que también a un tiempo de gloria. La santificación es posicional, la santificación es progresiva, como también podríamos decir que tiene que ver con el testimonio que nosotros damos, pero la santificación es progresiva, pero también la santificación es glorificada. Después, los términos nos vamos a ver la perseverancia de los santos y también la glorificación. Bueno, en Romanos, capítulo 8, versículo 29, hay unos versículos bíblicos que también vamos a estar detallando acá para poder entender, ¿cierto? lo que es este tema tan importante. Ahora, hermanos queridos, una consulta dentro de esta introducción a la materia o de este resumen. ¿Cuál es el propósito supremo entonces de la salvación? ¿Será el hombre? ¿Cuál será el propósito supremo de la salvación? hay que considerar que el propósito por el cual Dios salva a su pueblo está totalmente de acuerdo con su propósito, el de Dios, con el propósito supremo para todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito supremo de Dios de la salvación es traer gloria y honra a sí mismo. Es para la gloria y la honra de él. Así que no nos creamos el cuento nosotros soy importante por eso Dios el padre envió a su hijo porque me necesita para algo como que si nosotros no estuviéramos no se va a hacer el propósito de Dios aquí en la tierra. No hermano el propósito supremo de la salvación es para glorificar y es para honrar a sí mismo al Dios padre creador de todas las cosas. Y al recibir nosotros los creyentes esas tremendas bendiciones de la mano de la gracia salvadora de Dios es un concepto erróneo común suponer que el aspecto principal de Dios en la salvación son los pecadores mismos por ningún motivo pero mire el privilegio el privilegio de ser escogido por Dios para salvación en base a nada en uno mismo que Dios se provea de un sustituto tan valoroso hermano tan grande de tanto honor como el de su propio hijo y nosotros recibir el don del nuevo nacimiento la regeneración que nos permite unirnos a Cristo imagínese que eso el unirnos a Cristo nos declara justo al margen de las obras no que somos justos porque estamos haciendo obra al margen de las obras el Señor nos llama justo además nos adopta en la familia de Dios y nos ha conformado a su imagen se imagina usted que tremendo paquete de beneficios por gracia que el hombre disfruta en la salvación todas esas cosas que acabo de decir privilegio de ser escogido que Dios provea un sustituto tan tremendo como su propio hijo para que nosotros recibiésemos un nuevo nacimiento y que eso nos uniera a Cristo y que fuéramos declarados justos y a la vez ser adoptados la familia de Dios para ser conformado a la imagen de su hijo claro nosotros podríamos decirlo más bien cierto realmente soy importante para Dios porque todo lo que él hizo por mí es porque de alguna manera Dios quiere compartir su gloria pero hermanos queridos las escrituras revelan que la salvación no está centrada en el hombre la salvación está centrada en Dios así que no nos creamos el cuento debemos bajarnos un poquito en el capítulo uno versículo seis del libro de especios dice la Biblia que él salva a los pecadores para alabanza de la gloria de su gracia cuando Dios escoge al pueblo de Israel cuando Dios escoge Abraham cuando Dios escoge a Moisés lo hace porque eran mejores que los demás él tenía un propósito pero el propósito siempre fue para alabanza de la gloria de su gracia como lo decía el salmista en el capítulo ciento seis versículo ocho no obstante lo salvó por amor de su nombre para manifestar su poder aunque Dios tuvo querido hermano sin duda compasión de la difícil situación de su pueblo y deseó verles libre del yugo de la esclavitud sobre todo ahí en Egipto cuando estuvo en Babilonia y aunque inequivocadamente deseó acarrear justicia sobre Egipto por su cruel opresión su preocupación suprema en la redención de Israel fue sin embargo honrar su nombre eso es lo que él quería más tarde como Dios prometió la venida de su siervo lleno del espíritu para establecer justicia en la tierra para abrir los ojos de los ciegos cierto y libertar a los prisioneros de la oscuridad o al oprimido como dice Isaías 42 8 yo soy Jehová ese es mi nombre y a otro no daré mi gloria cuál es el propósito supremo de la salvación es glorificar y honrar su nombre es como si él dijera no permitiré que la honra y la alabanza que pertenecen a mi nombre le sean dadas a nadie más de manera similar en respuesta a la obstinación de Israel Dios declara por amor de mi nombre aplazaré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte ese es nuestro Dios por mí decía por amor de mí mismo lo haré para que no sea amansillado mi nombre y mi honra no la daré a otra querido hermano la centralidad de la salvación en Dios se extiende hacia o hasta su decisión de no solo retrasar su ira sino también de salvar finalmente de ella imagínese Israel estuvo exiliado en Babilonia 70 años no solamente bajo los babilonios sino que bajo los medopersas pero Dios declara que finalmente rescatará y restaurará Israel ustedes saben la profecía de Daniel no solamente una restauración no solamente una salvación para que ellos volvieran a la ciudad de Jerusalén a restaurar el templo a restaurar la ciudad a restaurar el holocausto sino que Dios le habla de una promesa de que el Mesías iba a nacer y le dio hasta la fecha indicada de su nacimiento pero Ezequiel capítulo 36 igual nos dice no lo hago por vosotros o casa de Israel sino por causa de mi santo nombre y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ella y sabrán todas las naciones que yo soy Jehová cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos en el versículo 22 y 23 en última instancia el Dios salvador borrará nuestras transgresiones por amor a sí mismo él perdona los pecados por amor a su nombre nos hemos entendido cierto no hay mayor testimonio del principal compromiso de Dios con su gloria en la salvación que la que declara el apóstol Pablo al Dios salvador revelado en Efesios él dice al exaltar al divino dador de toda bendición espiritual Pablo declara que todos los aspectos de la salvación del hombre la elección por parte del padre la redención realizada por el hijo y el ministerio del sellado del Espíritu Santo se ha llevado a cabo para la avanza de la gloria de su gracia para la avanza de su gloria entonces ¿cuál es el propósito supremo de la salvación? aunque el hombre es el receptor del gran amor de Dios en la salvación como lo declara Romanos capítulo 5 versículo 8 más Dios muestra su amor para con nosotros hablando de la iglesia hablando de su pueblo más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió con nosotros aunque esa recepción del gran amor de Dios hacia el hombre no es la máxima preocupación de la gracia salvadora de Dios el mismo y la gloria de su nombre son lo principal en la gracia salvadora de Dios cualquier opinión sobre la salvación que exalte al hombre como principal miramiento de Dios denigra necesariamente la gloria de Dios que tremendo hermano y esto es terrible esto es terrible porque mucha gente cree que la salvación depende del hombre muchos hermanos nuestros creen que la salvación depende de ellos cuando ellos cierto dijeron yo abrí mi corazón a Dios yo pasé llorando adelante yo tuve esa experiencia maravillosa claro que es una experiencia maravillosa pero nada proviene de parte del hombre el hombre no puede ir hacia Dios porque el hombre está muerto el hombre está muerto el hombre no puede aspirar a nada sin Cristo pero Cristo es el que obra en la vida del hombre a través del Espíritu Santo y lo convence de pecado ¿cuál es el plan de redención entonces? recuerde que este es una introducción recuerde que este es un resumen de todo lo que vamos a estar viendo durante cada clase pero ¿cuál es el plan de redención? el resultado de la gracia salvadora en los pecadores empieza mucho antes de que cualquier pecador individual experimente los beneficios de dicha gracia antes de la conversión y de la justificación del pecador antes de la expiación sustitutiva del salvador e incluso antes de la creación del mundo mismo la gracia redentora de Dios tiene su origen en la eternidad pasada en el consejo soberano de la voluntad de Dios como lo escribió el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 versículo 9 le dijo Dios salva a su pueblo una vez más Dios salva a su pueblo conforme a su propio o conforme a su propio propósito eterno y los ha colmado de gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos antes hablo hablándole a Timoteo al joven pastor de la iglesia de Éfeso por lo tanto Dios ha dispuesto su amor querido hermano en individuos particulares Dios ha dispuesto su amor en usted Dios ha dispuesto su amor sobre mí Él nos escogió para que fuésemos salvos de los pecados pero también de la muerte y su propósito que fueran restaurados a una relación correcta con Él por medio de la obra redentora de su hijo aplicada por su espíritu por consiguiente tanto el cumplimiento de la redención por parte del hijo y la aplicación de la redención del espíritu se llevan a cabo según el plan eterno de redención del padre Efesios 3 11 dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Salvador o nuestro Señor conforme al propósito eterno él ya tenía en su mente ya tenía en su plan salvar al hombre antes de fundar el mundo ¿qué significa eso entonces? que había una predestinación pero pastor nosotros no creemos la predestinación amén vamos a tener que sacar esa palabrita de la Biblia porque hay muchos pasajes bíblicos que se hablan de la predestinación y si usted no está de acuerdo entonces va a tener que arrancar las hojitas de la Biblia y no tomarlas en cuenta pero eso le va a significar graves consecuencias lo que caracteriza el decreto de Dios para llevar a cabo todas las cosas también caracteriza su decreto respecto a la salvación pero también a la condenación del hombre la predestinación del hombre es puesta eterna incondicional inmutable y eficaz no cambia es eterna desde el principio Dios lo tenía planificado y eficaz ese logro de objetivo se va a cumplir el término predestinación se utiliza con frecuencia en la Biblia como sinónimo para el decreto de Dios está firmado está escrito y nadie lo puede borrar ya que él predestina todas las cosas sin embargo también se emplea de forma más restringida para resumir los tratos de Dios con el hombre caído pero cuando hablamos acerca de este trato de Dios con el hombre caído respecto a la salvación se supone que debería tener un doble sentido un doble significado porque tenemos allí la doctrina de la predestinación que concierne a la decisión de Dios de elegir algunos para salvación en donde vamos a utilizar la palabra elección pero también la decisión de pasar por alto a otros y castigarlos por su pecado esa palabra significa reprobación ¿es malo Dios? ¿es Dios injusto? ¿será Dios injusto? ¿estaba Dios obligado a salvar a todos los hombres? ¿es injusto Dios porque él quiso salvarnos a nosotros sería que que él quiso salvarlo a todos pero lamentablemente todos no pudieron salvarse entonces cuando Cristo vino a salvarnos a todo el mundo entonces fracasó porque todos no fueron salvos o todos no se van a salvar qué pena para Cristo cierto aún siendo Dios no pudo hacerlo ¿y qué de aquellos que él escogió para salvación y qué de aquellos que no quiso escoger es injusto con aquellos que no quiso escoger ¿y qué es de la elección entonces la elección es el escogimiento libre y soberano de Dios como decíamos realizado en la eternidad pasada para poner su amor en ciertos individuos y sobre la base de nada de ellos mismos ¿cierto? si Dios no escogió a nosotros si Dios lo escogió a usted ¿por qué lo escogió a usted? empiece a pensar ¿por qué lo escogió? ¿por qué era más bonito que el otro? ¿por qué escogió Abraham un ejemplo y no escogió al hermano de Abraham porque Abraham tenía varios hermanos? ¿por qué no escogió al papá de Abraham y le dijo ¿sabes? ándate con tu hijo Abraham y con toda tu familia quiso quiso escoger a Abraham ¿y quién le pudo haber dicho otra cosa? ¿se enojaron los demás con Dios? ¿van a poder alegarle a Dios cuando estén en el juicio del gran trono blanco los impíos? ahora cuando Dios lo escogió a nosotros ¿en base a quién nos escogió? ¿qué teníamos de bueno nosotros? querido hermano solamente el beneplácito de su voluntad fue aplicada a nosotros para escogernos ser salvos del pecado y también de la condenación y además heredar las bendiciones de la vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo ¿es verdad que existe la elección? nosotros vamos a nuestra Biblia en Efesios capítulo 1 versículo 4 yo sé que usted se lo sabe de memoria pero como yo no tengo tan buena memoria lo voy a leer según nos escogió en él en quien en Cristo nos escogió viene del término elección según nos nos hablando a la iglesia Pablo escribe a la iglesia de Éfeso no a la ciudad de Éfeso Pablo estaba en la cárcel y escribe esta carta a la iglesia de Éfeso y en este tiempo le escribe a su iglesia y le dice según nos escogió en él en Cristo antes de la fundación del mundo pero como si antes de crear al hombre primero creó al mundo y como no había escogido antes del mundo y todavía no había creado a nosotros se da cuenta de de la maravilla de Dios del poder de Dios dice para que fuésemos santos nos dio santidad y sin mancha delante de él o sea nos da una responsabilidad primero nos hace santo pero nos dice también te escogí para que camines sin mancha o sea santificarnos día a día apartarnos del pecado día a día aunque esa consumación completa del pecado va a ser cuando estemos con Cristo porque mientras estemos acá vamos a seguir pecando ahora si usted no peca me dice pastor yo no peca si usted no peca gloria a Dios hace mentiroso a Dios dice Juan el que dice que no peca hace mentiroso a Dios así que ¿quién puede decir que no peca? por eso que cuando se habla de la doctrina de la elección esta es una de las doctrinas más controvertidas de la teología cristiana las ideas erróneas de la naturaleza de Dios una concepción no bíblica del amor y las nociones de la humanidad caída respecto a la justicia han causado que muchos se muestren reacios ante la idea de que Dios escoge incondicionalmente a uno y no a otros para recibir la salvación y debido a que la libertad soberana de Dios escandaliza la mente humana algunos teóricos lo han negado por completo la enseñanza bíblica respecto a la elección y la predestinación sin embargo tanto la terminología como el concepto de la elección se enseña en los pasajes bíblicos que acabamos no está fuera de la palabra él dice que el padre no escogió él y no escogió en Cristo en su hijo y antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado versículo 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad quiere usted alegarle y que dice Pablo a los romanos en el capítulo 8 versículo 29 y 30 porque a los que antes conoció también los predestinó para que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que ese hijo Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó dice a estos también llamó y a los que llamó dice más abajo a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó entonces como como decía el pastor Núñez Miguel Núñez decía veamos este versículo al revés a quienes glorificó a los que justificó dijo si no lo dice justificado no lo dice glorificado entonces a quien glorificó a los que justificó pero y a quienes justificó decía a los que llamó y a quienes llamó bueno a los que llamó como fue a los que él había predestinado quiénes fueron los que predestinó a los que conoció entonces usted y yo si hemos sido regenerados por la obra milagrosa del Espíritu Santo entonces estábamos en los planes de Dios antes de la fundación del mundo será que Dios discrimina ahora una de las doctrinas de Arminio es la presencia o el reconocimiento de Dios dice que claro Dios sabía quién iba a aceptarlo en su corazón a futuro y quién no lo iba a aceptar entonces como él sabía que él lo iba a aceptar entonces a eso salvó y como él sabía que los otros no lo iban a aceptar y no le iban a ser fieles entonces a eso los dejó que se condenaran o sea insiste Arminio en que la salvación depende del hombre aún en la en el preconocimiento de Dios que Dios sabía que el hombre se iba a arrepentir que sabía que el hombre lo iba a aceptar de quién depende entonces la salvación depende del hombre o depende de Dios es Dios el que escoge y está el ejemplo bíblico del libro de Romano o de la carta del apóstol Pablo Romano en el capítulo 9 que es bien controversial para muchos pero dice la Biblia que aún Jacob y Esaú no habían nacido no habían nacido y tampoco aún no habían hecho el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece permaneciese no por las obras sino por el que él llama que dijo Dios el mayor servirá servirá al menú y dijo como está escrito a Jacob amé más a Esaú aborrecido si nosotros empezamos a ver el testimonio parece que Esaú era mucho mejor que que Jacob Jacob fue traicionero fue vivaracho ¿cierto? entonces si fuera por eso entonces Dios debería haber escogido a Esaú era más bueno el cabro este güey pero a Dios le plació escoger a Jacob hermanos Pablo también para poder fortalecer un poco esta enseñanza les hablaba a los tesalonicenses les dijo Dios os haya escogido desde el principio para salvación Dios es Dios es el que escoge al hombre desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe es la verdad y cuando hablamos mediante la santificación por el espíritu cuando estemos hablando la próxima semana acerca de la regeneración vamos a entender por qué es mediante la santificación por el espíritu quién es el que obra en el hombre porque en la biblia nos encontramos con la fe salvífica nos encontramos con la fe como el don que está escrito en primera de corintio capítulo 12 pero también la fe que es el fruto del espíritu y como algunos teólogos también le llaman a un cuarto tipo de fe que es la fe muerta que es la fe que te hace creer pero que no te permite de ninguna manera someterte a Dios porque el diablo y sus ángeles creen tienen fe creen y tiemblan pero nada más ellos no alcanzaron salvación aún los apóstoles mismos se referían a todos los creyentes como los escogidos de Dios o también como los elegidos ellos decían los elegidos de Dios son aquellos por los que Cristo fue entregado a la muerte por este medio son justificados y salvados de todas las acusaciones y condenaciones hermano Dios no se demora en hacer justicia a sus escogidos que claman a él día y noche porque son suyos y por causa de los escogidos dice su palabra los días de la gran tribulación serán acortados cuando habla cierto de los días que serán acortados en Mateo 24 habla específicamente del periodo de la tribulación y gran tribulación porque yo veo esas profecías literalmente ya yo entiendo que las profecías de la Biblia si hay un 80% de las profecías bíblicas que se han cumplido literalmente el 20% restante que falta por cumplirse también se va a cumplir literalmente aquí no podemos espiritualizar la segunda venida de Cristo no podemos espiritualizar todas aquellas profecías que todavía restan hermanos hay muchas cosas que se tienen que cumplir por lo tanto si usted es un lector de la Biblia si usted lee la escritura no puede negar que la doctrina de la elección es una enseñanza bíblica porque está en la revelación divina la elección es una revelación divina hermanos querido está quedando poco tiempo veíamos cierto la definición anterior de la elección donde Dios se declaró que la elección de cierto individuo por parte de Dios no se efectúa en base a nada que hayan hecho estos individuos mismos sino exclusivamente por el beneplácito de la soberana voluntad de Dios por lo tanto esto significa que esa elección es incondicional que Dios escoja a individuos para salvación no se basa en una virtud o mérito que Dios haya visto en el hombre no Dios le dijo a Moisés no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos o sea que quiso decir no había nada en Israel que lo recomendar ante Dios como razón para escogerlo si usted piensa que Dios escoge por cómo es su vida le hago una consulta una pregunta usted le presentaría en este momento un currículum a Dios diciéndole por esto usted debe escogerme mejor nos quedamos calladitos cierto por lo tanto la salvación no depende de nosotros el que Dios no haya escogido depende cien por ciento de él cien por ciento de él es el amor incondicional y el activo del Dios mínimo aunque otros son reprobados que también lo vamos a estudiar pero es importante que nosotros podamos lograr entender que es a través de Cristo que nosotros hemos sido justificados nosotros no hemos hecho nada bueno para merecer esta salvación pero la misericordia de Dios nos escogió el hecho de que Dios no haya escogido para salvación entonces no me da libertad cierto para yo hacer lo que se me plazca y lo que se me dé la gana tomando tomando la palabra libertad como un libertinaje no debería amar a Dios mucho más que antes al conocer esta doctrina y decirle gracias Señor porque aunque no viste nada bueno en mí me has escogido me has regenerado me has salvado enviaste a tu hijo por mí para darme salvación y ponerme a disposición de como dijo Pablo cuando cayó en tierra camino a Damasco y qué debo hacer Señor ahí es donde vemos a una persona que está regenerada una persona que ha sido cambiada por el Espíritu de Dios se pone a disposición de su Señor y tratamos de honrarle y tratamos de bendecirle y tratamos en lo posible de poder hacer todas las cosas conforme a su voluntad aunque hay hartas cosas que nos faltan que vamos a estar estudiando quiero concluir Pablo concluye su tratamiento de la doctrina de la elección y la reprobación inclinándose en adoración ante la magnificencia de este Dios soberano y él decía allí en Romanos once treinta y tres oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos hermanos queridos meditar en estas verdades hizo que en los primeros versículos de su carta a los efesios él estallara en una alabanza al Dios cuando decía nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales Dios no escogió no en el vientre de su madre porque a veces nos equivocamos y viene alguien y le dice hermano así dice el Señor yo te escogí en el vientre de tu madre no en el vientre de la madre el Señor nos forma allí nos forma pero él nos escogió antes de la fundación del mundo para salvación nos escogió Dios a usted y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él hermanos debe ser igual para nosotros quienes somos los beneficiarios de semejante gracia gloriosa y por encima de todo lo demás las doctrinas que estábamos viendo en el día de hoy de la elección y de la reprobación soberanas deberían llevarnos a inclinar nuestra mente en humilde admiración del Dios cuya sabiduría es inescrutable y cuya gracia es tan abundante como para salvar a unos rebeldes que somos nosotros ¿cierto? somos bendichados pero su misericordia nos hizo ser agraciados con toda bendición espiritual no por alguna cualidad elogiable o redimible en nosotros si no lo merece una verdad así debe provocar la alabanza desde las profundidades de nuestra alma queridos hermanos podríamos decir nosotros como dijo Pablo a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén sin embargo la espléndida admiración de la gracia de Dios no se detuvo al escogernos en la eternidad pasada Dios no solo planeó nuestra redención pagar el precio eso es redimir eso es redención sino que también envió al Señor Jesucristo para llevarla a cabo y ahora pasamos nosotros al cumplimiento de dicha en redención se fija lo tremendo que hizo el Señor con cada uno de nosotros esto es un resumen de lo que vamos a estar viendo en cada una de nuestras clases que vamos a comenzar el próximo viernes vamos a entrar con el tema la regeneración que va primero la conversión o la regeneración es lo mismo la regeneración con la conversión es el mismo término significa lo mismo yo les puedo decir hermanos que pueden haber hermanos que tienen 30 años dentro del evangelio 40 años convertidos pero todavía no han sido regenerados por eso es importante conocer estos términos y empezar a auto examinarnos a nosotros mismos y decir he sido salvado ¿no? y cuando reconozcamos lo que Dios hizo por nosotros y por nosotros entonces el amor hacia él va a ser mucho más grande y servirle con todo nuestro ser el Señor les bendiga amados hermanos quiero hacer una oración antes de estar concluyendo y luego voy a dejar a nuestro pastor Miguel Cifuente para que él esté culminando con todo lo demás te doy gracias Señor por este tiempo maravilloso que hemos tenido junto a nuestros hermanos el poder Señor haber estudiado este tema Señor que para muchos es controversial para muchos es insignificativo pero creo que vale mucho porque aquí es donde estaba tu propósito redentor soberano el salvarnos para tu gloria para tu honra Señor y queremos glorificarte en este tiempo y siempre y queremos que siempre toda la gloria y la honra sea para ti Señor porque usted se lo merece honramos tu nombre bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre gracias Jesús por lo que hiciste por nosotros gracias Padre por enviar a tu hijo y gracias Padre porque ahora tenemos al Espíritu Santo que está día a día con nosotros señores nuestra ayuda en este camino gracias